Cada día se va hundiendo más la vía en la carrera 11 con calle 15, sector del puente. Allí los comerciantes señalan que se ha venido deteriorando uno de los cuadros con fisuras y grietas por donde se filtran las aguas lluvias. Además, el peso de los vehículos ha generado una afectación a este punto de San Gil. Desde hace ya algún tiempo se ha venido presentando el hundimiento del pavimento, ahí frente a Electrolivas, ahí contigo casi a la entrada del puente Monchuelo, y eso reviste en este momento un gravísimo peligro. Es decir, cualquier vehículo de 3 toneladas en adelante puede quedar volqueteado, ahí puede irse contra la panadería que queda ahí al frente y puede ocasionar una tragedia también tanto humana como material. Entonces, pues es una urgencia de que Planeación o Acuazán tome las medidas necesarias para evitar que se presente una situación de esta naturaleza. Señalan los comerciantes del sector y conductores que de no corregirse a tiempo de su hundimiento se puede ir la vía hacia el barranco, ya que no tiene muros de contención. Al igual, el puente Monchuelo también presenta afectación en el empalme con la carrera 11, situación que debe ser tenida en cuenta y corregida de forma inmediata. No sabemos qué pasa con la parte de Planeación, las otras entidades que tienen que estar pendientes de estos problemas. Hay un clamor general de toda la ciudadanía, hasta los turistas cuando pasan preocupados. Vemos día a día que se está hundiendo. No solamente está el problema acá frente a Electrolivas, tenemos el problema en el puente. Si usted ve la franja, el pegue entre el puente y la calzada de la carrera 11, se está hundiendo también. Ya hay mucha dificultad ahora que cambiaron con esto del problemita de las vías, de la movilidad, que cambiaron los sentidos. Podemos captar cómo los carros pequeños se están golpeando por el desnivel ya que se va presentando. Día a día lo vemos aumentar. La comunidad también denuncia el desaseo que existe en este punto de la calle 15 con carrera 11, en donde arrojan todo tipo de basuras y elementos contaminantes. Al igual, realizan necesidades fisiológicas. Por las dos entradas al puente Mochuelo, que es un vertidero, un regadero, se riegan constantemente basuras, se botan basuras, y también algunos ciudadanos a veces hacen sus necesidades por ambos lados, y eso presenta un panorama bastante maluco, bastante deficiente, y de mala presentación para toda la comunidad y turistas. Y en varias oportunidades le hemos dicho a los entes que tienen que ver acá, como la CAS, como la misma administración, con la misma ACUASAN.